Amigos de Porvenir, les habla Mauro Salazar, ultramán colombiano y fundador de Renacer. Les tengo una invitación bien especial para que nos veamos el 18 de junio a las 3 de la tarde. Tengamos un conversatorio ustedes y yo, compartamos ideas. Les voy también a compartir las lecciones que he aprendido mientras enfrento las pruebas de ultraresistencia más exigentes del planeta. Ahí nos vemos.